¿Qué es la actividad de la agroecología? ¿Qué es la actividad de la agroecología? El tema que eligieron para que atraviese los tres días de exposición y de trabajo es la agroecología también, ¿no? Y parte del colectivo que nombramos son los compañeros y compañeras de Lidevi y muchos compañeros del colectivo forman parte de la mesa organizadora. Entonces entendemos que también el trabajo que venimos haciendo del colectivo y lo que venimos visibilizando quizás sea parte de lo que hace que se empiece a hablar cada vez más o en cada vez más lugares, que es lo que queremos que pase. Y bueno, agradecer especialmente la presencia de Mauricio, el director del INTA, que es una de las instituciones que forman parte del colectivo y que acompaña siempre, está presente en las actividades que generamos. Y bueno, la invitación fue hablar de agroecología, pero pensando que no era una charla ni para técnicos ni para productores, sino más bien para la comunidad, para consumidores. Y si hay algo que todos tenemos en común es que todos somos consumidores. Yo creo que mi rol como consumidor es tanto más importante que mi rol como investigador, científico, etc. Y yo soy, bueno, Pablo Tudonel, yo trabajo, soy investigador principal del CONICEF, con sede en el INTA de Bariloche, pero también trabajo, estoy asociado a una universidad en Holanda, la Universidad de Groningen, y esa cátedra que tengo allá está financiada por la Fundación WWF, por donde está el PANDA, por acá. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque pensamos que la agricultura, además de ser importante para la producción de alimentos, también tiene que ser importante y compatible con la conservación de la naturaleza. Si pensamos en la naturaleza, en la biodiversidad, solamente el 5% de la superficie terrestre está bajo reserva de biodiversidad. El resto son paisajes productivos. Entonces, la mayor parte de la biodiversidad tiene que estar en los paisajes productivos y por eso esta relación. Bueno, si vamos a hablar de sostenibilidad y vamos a hablar de alimentación, yo quisiera llevarnos un poco, yo sé que es la semana del IDEB, pero vamos a ir fuera del IDEB, vamos a ir lejos, incluso fuera del país, vamos a ver ejemplos de diferentes lugares, para empezar a pensar qué significa esto de la alimentación saludable, y la alimentación sustentable, en el equilibrio con el ambiente. Cuando uno piensa en alimentación, uno de los primeros temas que surgen es el tema del hambre, ¿verdad? Estamos hablando de 800 millones de personas en el mundo que están en situación de hambre, y eso es un tema más acuciante que tenemos como sociedad. Pero también, asociado a la alimentación, está el problema de sobrepeso y obesidad, ¿verdad? Hay 1.300 millones de personas en situación de sobrepeso y obesidad en el mundo, o sea, mucho más que en situación de hambre. En realidad, el problema alimentario es un problema que se manifiesta en ambos extremos. Obviamente, el problema moral más fuerte que tenemos como humanidades, es sobre el problema del hambre, primero que nada. Pero no deja de ser también un problema de salud en general. Pero cuando leemos, por ejemplo, la página del Programa Mundial de la Alimentación de las Naciones Unidas, lo primero que encontramos ahí, es esto que les amplio y les traduzco, que dice que hoy se producen suficientes alimentos para alimentar a todo el mundo. O sea, ¿de dónde surgen esos 800 millones de personas en situación de hambre? Es decir, hoy producimos lo que necesitamos, que son 2.100 calorías por persona por año, en realidad producimos 2.700, estamos produciendo de más, ¿verdad? Y sabemos que hay pérdidas, que hay otras cosas. El problema, como todos sabemos, es que esa producción tiene lugar en ciertas partes del mundo, donde los medios de producción lo permiten, donde existe acceso a subsidios, acceso a subsidios en el sentido más amplio del término, ¿verdad? Y también hay zonas muy productivas, como por ejemplo en Estados Unidos, pero también tenemos zonas de altísima demanda, donde esa producción nunca llega por diferentes razones, ¿verdad? Y la verdad es que si uno piensa en todas las demandas de mercado que hay para esta producción, todas estas demandas de mercado, ya sean para la industria alimentaria, la industria textil, la industria de las pinturas, la industria de plástico, son mucho más fáciles y mucho más tentadoras, los medios combustibles, etc., que llegar a esta situación. Entonces, si queremos realmente pensar en alimentar al mundo, solucionar el problema del hambre, tenemos que pensar cómo producir alimentos donde hacen falta. ¿Cómo puede la gente autogestionar su producción de alimentos? Obviamente esto es una situación extrema, lo estoy haciendo bien extremo, bien caricaturesco, pero también podríamos pensar lo mismo en nuestro país, si comparamos, vamos a encontrar familias en situaciones como esta, por ejemplo, en Chaco, en Formosa, ¿verdad? Y lugares del país donde hay una gran exportación y que básicamente se produce y se exporta para otros países, o para alimentar cernos, y todo tipo de cosas. Entonces, esta gran disparidad que vemos en el mundo también la podríamos ver al interior de nuestro país, entre regiones del país. Ahora, cuando hablamos de seguridad alimentaria, no hablamos solamente de producción de kilocalorías de alimento, sino que también tenemos que pensar en el acceso. La producción tiene que ver con la disponibilidad, pero luego está el acceso, es decir, podemos tener lugares muy productivos, y en ese mismo lugar, muy productivo, hay gente que no tiene acceso a alimentos. Eso nos pasa en muchos lugares de nuestro país y del mundo. Puedo tener un valle muy productivo, donde se produce alimento para mucha gente, pero dentro de ese valle, dentro de ese lugar, hay gente que no accede a los alimentos. Entonces, el hambre no está necesariamente asociado con la producción. No se puede explicar el hambre a partir de la producción. El hambre tiene que ver con la pobreza y la eneguidad. Luego está la estabilidad, es bueno producir mucho, pero también producir estable en el tiempo. Y por último está la utilización. Y esto es importante. Se tiene como el ejemplo de uno de los factores que impide la utilización de los alimentos, una vez que los ingerimos, el cuerpo tiene que ser capaz de utilizarlos, los nutrientes del alimento. Bueno, la mayor parte de los alimentos que consumimos, hay que cocinarlos. En muchos lugares del mundo, la gente no puede cocinar una comida caliente por día, porque no hay con qué. No hay leña, no hay gas, no hay carbón, no hay nada. Entonces hay problemas de inseguridad energética asociados a la inseguridad alimentaria también. Otro elemento que tiene que ver, otro aspecto que tiene que ver con la utilización es el balance de nutrientes en la dieta. Si yo puedo consumir un montón de hidratos de carbono, pero si no consumo vitaminas, minerales, algo balanceado, no puedo asimilar esos hidratos de carbón. Puede estar en situación de hambre, aunque me meta muchos hidratos de carbono por la boca. Entonces, la dieta balanceada y la nutrición también es parte de la seguridad alimentaria, porque es lo que nos permite utilizar las calorías que vienen de los principales cultivos. ¿Entienden? Ahora bien, para tener una dieta balanceada, tenemos que tener una diversidad de opciones en el mercado. ¿Verdad? Una diversidad de opciones. Tenemos que tener diferentes cultivos, diferentes especies, diferentes alimentos, diferentes formas de procesar esos alimentos. Y eso también implica tener una diversidad en el campo. Es decir, un campo diverso es compatible con un plato diverso. Y viceversa. Si nuestro plato no es diverso, nuestro campo no va a ser diverso. Si nosotros no diversificamos nuestra dieta, el campo no va a ser diverso. Y si el campo no es diverso, nuestra dieta no es diversa. Este dibujo espantoso es la segunda vez que lo ves esta semana. Los dos, ahora discúlpenme. Pero este dibujo espantoso, lo que nos muestra, este gráfico espantoso, nos muestra un análisis a nivel mundial que nos indica cuán homogéneas se están volviendo nuestras dietas a nivel mundial. Esto es, desde el año 60 hasta el 2000 y tanto, un aumento en la homogeneidad de las dietas. Quiere decir que cada vez las dietas se parecen más. Cada vez se parece más la dieta de un japonés a la de un chino, a la de un gringo, a la de un argentino. Cada vez se parecen más nuestras dietas. ¿Por qué? Porque cada vez estamos utilizando menos especies para alimentarnos. Bueno, sería bueno que aparezca en el celular, ¿no? Estamos pagando. Entre ellos, yo. Bueno, las dietas se van poniendo cada vez más iguales. Fíjense, estos círculos nos muestran la diversidad de cultivos que utilizábamos en la década de los 60, en la década de los 80, en los 2000. Cada vez derivamos nuestra dieta de un menor número de cultivos. Y eso atenta contra la diversidad en el campo. Ahora vamos a ver que la falta de diversidad en el campo no es solamente un problema asociado con la dieta, también es un problema asociado con el funcionamiento del ecosistema. Si queremos un ecosistema que sea capaz de adaptarse, por ejemplo, al cambio climático, capaz de ser resiliente frente a los problemas, a los shocks de precio, o de sequía, o lo que fuera, esa resiliencia está basada en la diversidad. Entonces, si tenemos una dieta que es homogénea, cada vez más homogénea, cada vez menos diversa, tenemos un campo que es cada vez menos diverso. Ese campo cada vez es más vulnerable a cualquier ataque de plagas, enfermedades, climáticos, etc. Y por lo tanto, necesitamos cada vez utilizar más medidas de control. Por ejemplo, químicos u otras. ¿Por qué? Porque estamos haciendo, transformando a un sistema que era diverso en algo cada vez menos diverso, y cuanto menos diverso es, más vulnerable es, y más susceptible es al ataque de plagas y enfermedades. O sea, que fíjense cómo la dieta está estrechamente conectada con la diversidad y la ecología en el ambiente productivo. Ahora bien, este problema de las dietas es un problema que preocupa a mucha gente porque las enfermedades asociadas con la dieta se han transformado en la causa número uno de muertes en el mundo. Las enfermedades relacionadas con la dieta son las que más gente mata en el mundo. Entonces, para eso, se pensó, se reunieron en el 2014 con un grupo de nutricionistas muy renombrados y hicieron un estudio donde dijeron, bueno, ¿cuál sería la dieta ideal para reducir las muertes asociadas con la dieta? El número de muertes humanas. Y bueno, es una dieta compuesta por una serie de cosas y el cálculo que hicieron es a nivel mundial cuánto necesitamos de todas estas cosas. ¿Cuánto necesitamos de todas estas cosas? Teniendo en cuenta que no todos comemos igual. No come igual un hindú que un europeo. Incluso esa diversidad se calcula a nivel mundial cuánto necesitamos de todos estos elementos para una dieta balanceada. Entonces, el cálculo que estos doctores hicieron sobre cuánto necesitamos está representado por la línea azul. este es el 100% que necesitamos a nivel mundial. y las barras amarillas son, representan lo que hoy producimos. Quiere decir que si miramos, por ejemplo, granos completos que estamos produciendo 54% más de lo que necesitamos. Hortalizas estamos produciendo de menos. 11% menos de lo que necesitamos para una dieta balanceada. Nueces, semillas, frutas, estamos produciendo aproximadamente la mitad de lo que nos haría falta para una dieta balanceada. Unas nutricionistas argentinas calculaban también eso, que si todos los argentinos tomáramos, hiciéramos tres tomas de hortalizas frescas y frutas, que es lo recomendado por el ministerio, no alcanzaría la producción local, no alcanzaría la producción local para satisfacer la demanda que tendríamos si todos comiéramos como se recomienda que comamos. No hay suficientes vegetales y frutas. Desde luego que también hay que decir que la horticultura, la producción de vegetales de hortalizas, es una actividad muy dinámica también, o sea que si hay una demanda enseguida crece, tiene una altísima rotación. Bien, lácteos también estamos produciendo la mitad, aproximadamente lo que hace falta, la producción de lácteos tiene que ser local, no se puede producir lácteos acá y llevarlos a Indonesia porque es un montón de agua que estamos transportando, así que tenemos que pensar en sistemas locales de producción de lácteos. Pescado, estamos pescando de más y produciendo por la acuacultura de más. Y bueno, y carnes rojas como todos sabemos estamos produciendo 5 veces más de lo que nos haría falta para una dieta balanceada. Fíjense que siempre el discurso sobre la alimentación, sobre lo que va a pasar en el futuro siempre empieza por ahí, hay que producir más carne porque los chinos van a comer más, etcétera, etcétera. pero en realidad es un problema, ya lo que producimos hoy es 5 veces más que lo que necesitaríamos, carnes rojas. Para darles una idea, si hablamos de carnes en total, rojas, carnes en total, rojas y blancas, en Argentina, bueno, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es 90 gramos por día, 90 gramos por día. Si multiplicamos 90 gramos por día por 300 y 300 días nos da 32 kilos por año. Esa es la recomendación, ¿verdad? 32 kilos por año. Ahora bien, en Argentina, ¿en qué nivel le parece que estamos de consumo? ¿Cuántas? 60 de carnes rojas. 120. Bueno, un poquito menos. Estamos ahí, 90. Casi 100, bueno, casi estamos ahí. 120 es Dinamarca, el país con mayor consumo en el mundo. Muchos cerdos. ¿Verdad? En el mundo. China, China está en alrededor de 40 de todas las carnes. Ahora bien, el promedio mundial es 40. China está en el promedio mundial. Ya, el promedio mundial es superior a lo recomendado que era en 32. O sea, que en realidad más que preocuparnos por alimentar más chinos con carne, tenemos que preocuparnos cómo bajar el consumo de carne en el mundo mundial. Todos, los chinos, nosotros también. No solo por una cuestión ambiental y todo lo que eso implica, pero también por una cuestión de salud. ¿Verdad? Para minimizar. Ahora, fíjense que muchos de los árboles, o sea, de los cultivos que nos faltan son árboles, en realidad. nos están faltando árboles, árboles frutales, árboles que producen almendros, etc., nueces, frutos secos. Bueno, ¿dónde metemos los árboles? Una forma es combinar los árboles con los otros cultivos a través de la agroforestería. Buenas, hola. Entonces, hay diferentes sistemas, diferentes sistemas que se pueden pensar, pero esta es una opción. Sistemas no mecanizados, de agricultura familiar, sistemas supermecanizados, pero esta es una opción. Esta es una opción de combinar la producción forestal, esa foto que viene de Francia, ¿sí? Y esto, ya que estoy, les voy a, ya que estamos en un lugar tan lindo, les voy a permitir contarles una anécdota. Hace unos días tenía que dar una charla, me invitaron a dar una charla en un congreso en Budapest. Y yo tenía al mismo tiempo un congreso en Mendoza de agroecología. Entonces fui al de Mendoza, pero me conecté por Skype, me conecté por teleconferencia y di la charla por teleconferencia. Entonces, yo di la charla y no sabía quién estaba en la audiencia, no los veía, ¿no? Le hablaba a la computadora. Entonces di la charla y mostré esta foto. A la noche volví al hotel y recibí un mail del tipo que estaba manejando esta máquina en esta foto. Le dijo, ah, esa es una foto de mi campo, muchas gracias por mostrarla, que se yo, el tipo estaba sentado en esa conferencia. Así que fue muy interesante. Bueno, pero entonces, esta es una realidad, ¿sí? Esta imagen que tenemos acá. Ahora bien, obviamente, este patrón de alimentación que en realidad excede mucho lo que tenemos que consumir en términos de proteínas, por ejemplo, y que es malo para la salud y que es la causa de que las dietas sean el factor número uno de muertes en el mundo, está bien atado al problema de sostenibilidad, porque es difícil sostener la producción de tanta carne por habitante. Entonces, ¿cómo evaluamos la sostenibilidad? Bueno, si a cada uno de ustedes le pregunto qué es un sistema sustentable o sostenible, ustedes van a tener una definición diferente, cada uno, porque es una definición subjetiva, lo que es sostenible, bueno, más o menos tenemos una idea que es tratar de que la generación futura, él, por ejemplo, tenga las mismas oportunidades que nosotros, tenga un clima donde pueda vivir, tenga suelos donde pueda producir su comida, tenga agua que él pueda beber, tenga las oportunidades que nosotros tuvimos. Eso es parte de la sostenibilidad, esa equidad intergeneracional. Ahora, para medir la sostenibilidad, para decir que una cosa es más sostenible que otra necesitamos un marco de evaluación, un marco de indicadores. Uno de los marcos de evaluación, una de las formas de evaluar la sostenibilidad que más influye en las discusiones a nivel mundial es lo que se conoce como los límites planetarios. Los límites planetarios son unos nueve indicadores, para dar un ejemplo claro, un indicador es, indicadores son los que tenemos en el auto. Cuando manejamos un auto, tenemos una serie de indicadores que nos dicen cuánto combustible tenemos, a qué velocidad vamos, cuántas vueltas está dando el motor, qué temperatura tiene el motor, todos esos indicadores. Y eso nos permite manejar el auto correctamente. Si algún indicador se dispara, tenemos que hacer algo. Bueno, esto es a nivel terrestre, son indicadores a nivel terrestre. Entonces, fíjense, funciona como un semáforo. Si estamos en el verde, estamos tranquilos, no hay problema. Si estamos en el amarillo, hay que tener cuidado, y si estamos en la zona roja, quiere decir que nos pasamos de la capacidad de disturbio que el planeta Tierra puede absorber. Y fíjense que nos hemos pasado en tres cosas. Primero, en la cantidad de fósforo y nitrógeno que hay en el ambiente, en estos nutrientes, que los hemos sacado de algunos lugares, por ejemplo, por la minería o de otras formas, y los hemos puesto en lugares donde tienen que estar, en los lagos, en el agua, en el mar, etcétera. Y por otra parte, la pérdida de diversidad genética, la pérdida de biodiversidad. Son los tres elementos más acuciantes. Fíjense que el cambio climático es importante, se habla mucho, pero, todavía no estamos tan mal como en estos otros aspectos. La biodiversidad recibe mucho menos atención que el cambio climático. Entonces, una forma de decir que algo es sostenible o no, es más bien, más fácil decir que algo es insostenible. Si queremos hablar de qué es sostenible va a ser difícil, bueno, no es de acuerdo, pero podemos decirlo así, cualquier cosa que contribuya a repasar estos límites, a pasarnos a estos límites, podría ser considerado insostenible. Fíjense que tanto la pérdida de diversidad genética como las cargas de fósforo y nitrógeno en nuestros ambientes están muy relacionadas con la actividad agrícola, ganadera y la producción de alimentos en general. La agricultura, la ganadería, la producción de alimentos son las principales causas que generan estos indicadores rojos. Como les decía, si comparamos el cambio climático con la pérdida de biodiversidad, al fondo, no creo que vean, pero lo que está en marrón es la frecuencia en la que el tema climático aparece en los medios de comunicación, desde el año 90 hasta ahora. Y lo verde es la frecuencia de veces en que los temas de biodiversidad aparecen en los medios de comunicación, mucho menos. y esto por supuesto tiene que ver con el hecho de que al clima lo sentimos en el cuerpo directamente, mientras que la biodiversidad no la conocemos, no la vemos. Por ahí la asociamos con los pájaros, con los elefantes, con cosas así, pero la biodiversidad que funciona para nosotros, que nos provee servicios, normalmente no la vemos. Por eso le damos menos valor. Este año hubo un informe, ustedes saben que hay un panel intergubernamental, gente de todo el mundo, que se junta a estudiar el clima y producen informes cada tanto a ver cómo estamos en el medio climático. Bueno, también hay uno para la biodiversidad que es este, ¿verdad? Y ellos nos dicen que hay como cinco grandes variables, cinco grandes causales de pérdida de biodiversidad, nos hablan de millones de especies en extinción, nos dicen que en los próximos años vamos a estar entre cero y cien millones de especies perdidas, perdón, entre cero y cien especies por cada millón de especies que se van a perder por año. Si tomamos el promedio entre cero y cien es cincuenta. Entonces, vamos a perder, estamos perdiendo cincuenta especies por cada millón de especies por año. Si yo vengo al año que viene acá a hablar, vamos a tener cincuenta especies menos en el planeta Tierra. Esa es la tasa de extinción. Ese es el ritmo al que va este proceso. Entonces, el cambio climático, las especies invasoras, la explotación directa de recursos como los mares, cambios en el uso de la tierra, la deforestación y la contaminación directa son las cinco grandes causas que generan esta pérdida acelerada de especies, esta masiva extinción. Entonces, por un lado tenemos el desequilibrio alimentario, por otro lado tenemos el desequilibrio ambiental con todos estos límites planetarios. Bueno, estos doctores y estos ecólogos ambientalistas que estudian el ambiente se juntaron este año y dijeron bueno, vamos a hacer algo conjunto. Se juntaron este año, 2019 y entonces dijeron vamos a unir estos dos problemas de la humanidad, el problema de la alimentación y el problema ambiental y vamos a pensar cuáles tendrían que ser las dietas más adecuadas para reducir los impactos ambientales de la sociedad. Entonces, en este estudio aparecieron con una dieta representada como esta. Acá puse unos cartelitos. Fíjense. Entonces, básicamente lo que nos dicen estos doctores teniendo en cuenta también el impacto ambiental, no solamente la dieta, es que nuestra dieta en volumen tendría que ser la mitad, el 50%, todo verde, tendría que ser frutas y verduras frescas. La mitad, de la otra mitad, granos completos, proteína, generalmente proteína derivada de vegetales, de plantas, ¿sí? Proteína animal también un poco, lácteos, vegetales con mucho hidrato de carbono como la papa, la mandioca, esas cosas, poco, grasas vegetales insaturadas o aceites y azúcares agregados, fíjense. Si ahora hacemos un zoom acá, en la parte de proteínas, vemos que en la parte de proteína animal estamos hablando de carne de vaca, cordero y cerdo, pollo, huevos, pescado, fíjense. O sea, dentro de este triangulito está todo esto. Y entre la proteína vegetal tenemos legumbres y nueces. Esto es lo que nos dicen que tendríamos que comer. No solo para una dieta balanceada, pero también para balancear nuestro impacto en el planeta. Y acá está un poquito de interés, ¿no? Estos son los diferentes ítems alimentarios y aquí tenemos la cantidad que deberíamos ingerir por día. y aquí tenemos el equivalente calórico. Pero más fácil que mirar ese cuadro es mirar algunas fotos. Porque en el informe que produce esta comisión de esta gente ponen fotos de ejemplos de dietas que siguen este patrón. Suerte que no estamos justo antes de la comida, ¿no? Se las puedo mostrar ahora. Fíjense. Así, esos son ejemplos de diferentes dietas que siguen este patrón que ellos proponen como una dieta saludable. Se ve rico, ¿no? Muy colorido. Muy colorido. Muy colorido. Algunos llaman carne, ¿eh? No se asusten. No nos asustemos. Ahora, ¿cómo comemos hoy? ¿Cómo comemos? Si tomamos estos elementos, ¿no? que veíamos recién todos los los elementos de la dieta que son recomendados, ya lo habíamos dicho, pescado, vegetales, o sea, hortalizas, frutas, legumbres, granos completos, nueces, las opcionales, fíjense, a esto lo llaman opcionales, huevos, pollo y lácteos, lo llaman opcionales. Y los que deberíamos limitar, que serían carne y vegetales, o sea, hortalizas pesadas como una papa, a nivel mundial, ¿se acuerdan de la idea del límite planetario? ¿Sí? Bueno, aquí hicieron el límite alimentario, o sea, para que el planeta no se muera por nuestra depredación, esta tendría que ser el 100%, el balance ideal entre mejorar la dieta y mejorar el reducir el impacto del ambiente. Entonces, fíjense, que en el caso de carnes estamos contrapasados, ¿sí? Y en el caso de vegetales pesados nosotros estamos recontrapasados, ¿sí? Huevos, estamos pasados, 50% más de lo que del límite. Y, bueno, nosotros estamos ahí, estamos muy por debajo, ¿sí? Fíjense, nuevamente, hortalizas, ¿sí? Frutas, hortalizas, siempre estamos por debajo. Ojo, que hay que tener cuidado, hay que tener presente lo siguiente, en el pie de página de este libro dice, esto no debe usarse como guía para diseñar una dieta a nivel local, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta muchas otras cosas, qué se produce localmente, qué culturas existen, cómo come la gente localmente, qué temperatura hace, estamos en el desierto, estamos en un lugar frío, hay otros, otros, otros elementos, ¿verdad? No es solamente, esto es a nivel mundial, por eso es un cálculo bastante grueso. Pero sí nos muestra diferentes patrones, fíjense, en África subsahariana, donde más pobres hay y donde más rápido está creciendo la población, fíjense, la mayor parte de lo que se consume es mandioca, papas, maíces, almidonoso, almiracios, etc. Carne se consume bastante, sobre todo cordero, se consume mucho, y muy poco de las otras cosas. Si agarramos el sur de Asia, el sur de Asia, progresa extrema, India, Pakistán, Bangladesh, fíjense, diferencias importantes. Si agarramos en Norteamérica, afluencia, mucho dinero, comida barata, grandes porciones, fíjense, está pasado y bueno, probablemente nuestras dietas en algunos lugares, en algunas grandes ciudades del país, se asemejen más a esto. Mucha carne, mucho huevo, mucho pollo, mucho de lo que no deberíamos. Entonces, repensar, repensar el sistema productivo es imposible si no repensamos también nuestras dietas. Por eso, esta conexión tan fuerte entre la productividad, la producción y las dietas. ¿Verdad? Y por eso que no estamos aquí. Y por eso los chicos del círculo de la mesa agroecológica están trabajando. Justamente por esto. Porque si, bueno, tenemos un módulo agroecológico, hemos aprendido muchísimo con toda la experiencia del INTA, pero esto tenemos que llevarlo al campo y tenemos que llevarlo a la mesa, al mercado y a la mesa de la gente para que esto tenga sentido. Todos los conocimientos que generamos los tenemos que llevar al mercado y a la mesa, a los hábitos de consumo. Porque si eso no está, podemos tener mucho conocimiento agroecológico, pero no logramos cambiar esta ecuación. Pero bueno, yo hablo de agroecología y no la definí todavía. Así que vamos a definirla. ¿Alguien tiene una idea de lo que es la agroecología? ¿Alguien podría definirla? ¿Alguien se anima? ¿Alguien está bien? No sé, pero no hable. Bueno, en la agroecología es difícil de definir. Yo sé que hay muchas palabras que están pasando por la cabeza de ustedes y que dicen, bueno, ¿será esto o será esto otro? A mí me suena como un movimiento político. No, no, pero es una disciplina científica. No, 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 pero es una forma de hacer agricultura. Bueno, hay muchas palabras de hacer agroecología. Casi todo eso. Entonces, en realidad, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista más ecológico, nosotros lo vemos como una gestión de la biodiversidad. Utilizar la biodiversidad para producir alimentos. Hacer hablar a la biodiversidad para producir alimentos. O sea que, si agarramos los libros de agroecología clásicos, nos encontramos con este tipo de definiciones que nos dicen que es la aplicación de conceptos y principios ecológicos para diseñar y para manejar sistemas productivos. o sistemas alimentarios. Entonces, creo que esos principios son los principios que rigen el funcionamiento de un ecosistema natural. La diversidad, la eficiencia, el reciclaje, la regulación, las inercias, cosas pasan en la naturaleza y que queremos que pasen en el agroecosistema productivo. ¿Para qué? Para no tener que usar pesticidas, para tener una producción más estable, más nutritiva, etc. Y además también la agroecología no surge solamente cuando aparecen estos libros. En realidad la agroecología existe prácticamente desde que existe la agricultura, ¿verdad? Desde el conocimiento ancestral, el conocimiento local. Entonces, en realidad la agroecología también la vamos a definir como un sistema de saberes complejos que vincula el conocimiento local, tradicional, del productor, de la comunidad, con el conocimiento científico y con el conocimiento que tenemos de cómo funcionan los ecosistemas, el conocimiento ecológico. Ahí de esa conjunción surge la agroecología, un sistema de saberes complejo. Ahora bien, cuando vemos estas definiciones, en realidad vemos que nos está faltando algo. Cuando nosotros diseñamos un experimento o un módulo agroecológico para producir mejores alimentos, más sanos, más nutritivos y sin químicos, usamos estos principios. ¿Verdad? Es mentira ustedes. Pero, como decía antes, esto no tiene mucho sentido si no lo llevamos al mercado, si no lo llevamos al campo, si no lo llevamos a la mesa del consumidor. Es decir que esa traducción de la práctica a la mesa la tiene que hacer alguien. Y esa es la dimensión más social de la agroecología. La dimensión más social que está asociada sobre la ley alimentar y otras cosas. Eso no está descrito por estos principios. Entonces, hoy se habla de diez principios de la agroecología o elementos. Y estos elementos son, incluyen a esos cinco que les contaba antes, el equilibrio, la eficiencia, pero también al valor humano y social, a las economías circulares y solidarias, a la creación conjunta de conocimientos, por esto que les decía que los sistemas de saberes complejos, a las culturas y las decisiones alimentarias y a la gobernanza de la tierra y los recursos naturales. Por ejemplo, en el conurbano bonaerense tenemos la zona de La Plata que abastece de verduras frescas a casi todo el país y sin embargo hay gente que no tiene seguridad sobre la tierra que está cultivando, que la tiene alquilada por un año y que no le permite ni siquiera construir una casa de material. Y cuando quiere construir un invernadero para producir tomate le dice, bueno, hacerlo con tres paros y dos plásticos y cuando viene el primer viento de la sudestada platense se le pierde la inversión a esa persona. Esa inseguridad que tiene la gente al acceso a los recursos naturales no es compatible con la agroecología. La agroecología es más que simplemente la diversidad, fantástico, pero también el sistema de gobernanza, el sistema de gobernanza, es decir, quién controla y quién accede a los recursos productivos. Si lo vemos desde una perspectiva histórica, la primera vez que apareció el término agroecología en un libro, en algún libro, apareció como una acepción más científica, aparece como una disciplina científica, como la ciencia que estudia a los ecosistemas modificados por el ser humano para la producción de alimentos, a los ecosistemas antropizados, es decir, concultivados. Después aparecen en los años 70, es un trabajo de Laura Silisi, una colega italiana, que hizo una recopilación biográfica muy interesante, nos muestra que en los años 70 la agroecología aparece por primera vez mencionada, no estoy saliendo del rango de la cámara, mencionada como un conjunto de prácticas. Los primeros productores, agricultores, agricultoras, que se autodenominan agroecológicos, aparecen en los 70 y aparecen, aunque no lo vamos a creer, en Estados Unidos. Son primeros producidos por autores como Wendell Berry, que era un filósofo y un productor, como Aldo Leopold, que era un conservacionista, son los primeros que aparecen con este término usado para describir una práctica agrícola. Y luego aparecen en los años 80 los movimientos campesinos asociados con la agroecología, notablemente en Centroamérica, en Nicaragua, en el periodo de los Contras y demás, que reúnen la agroecología a otras reivindicaciones, al acceso a la tierra, a todo lo que contaba antes. Entonces, fíjense que la ciencia aparece mencionada en la literatura como ciencia, como práctica, como movimiento. Bueno, eso es la agroecología. Ciencia, práctica y movimiento. Así la definimos. Y obviamente que entre estos tres pilares hay mucha discusión interna. No estamos todos de acuerdo. Algunos que la vemos más como ciencia, la vemos más como movimiento, otros que la vemos más como práctica. Pero bueno, en esa diversidad emergen cosas interesantes. La diversidad, dijimos que era importante en la agroecología, por eso la respetamos. Respetamos también la diversidad de miradas. La Sociedad Latinoamericana de Agroecología fue la primera sociedad que se formó para promover la agroecología en Latinoamérica, para nuclear a todos los investigadores y a todos los actores que estaban promoviendo la agroecología. Pero después aparecen instituciones tradicionales como el INTA o como el INRA en Francia que toman la agroecología y la incorporan a sus programas. La incorporan ya sea como una red, como un programa, como lo que fuere, pero la van incorporando de a poco. Y obviamente la agroecología es la forma de producción recomendada por la vía campesina. Bueno, ¿está como para seguir que sigan hablando así o quieren discutir un rato? ¿Está haciendo un poquito de calor? ¿Se quieren poner de pie un ratito, aflojarse un poco? ¿La voz monótona esta va durmiendo la gente? Bueno, lo que quería contarles es mostrarles algunos ejemplos, si les parece, ¿están de acuerdo? ¿Sí? ¿Te pruebas un poco de cerveza? Bueno, yo no, me pruebas un poco de mal colectivo. Bueno, a ver, un ejemplo. Vamos a mostrarles un ejemplo que uso siempre. ¿Por qué? Porque es un ejemplo que reúne los 10 principios que les contaba antes. Este ejemplo conjuga el conocimiento tradicional, ancestral, en el sudeste asiático, que es la producción de arroz en policultivo junto con peces y con patos. Y bueno, cuando ponemos el arroz con los peces y con los patos, en realidad lo que pasa es que cuando hacemos el arroz, la arrozal cada vez más complejo, la producción de arroz aumentando, el rendimiento del arroz aumentando. Entonces, en un sistema complejo como este, donde tenemos arroz, patos, helechos flotantes que tienen una bacteria que fijan nitrógeno, todo eso, todo eso nos da un rendimiento de arroz más grande, pero además nos da rendimiento de huevos, de peces, de perros, pescados, etc., carne de pato. O sea, va diversificando la dieta de la gente también. Y bueno, y también la presencia de este helecho flotante que les contaba, que se llama sola, también modifica el microclima del agua para que no haya tanta temperatura y no se me pierdan nutrientes. Entonces, tampoco estoy contribuyendo ni a este alentamiento global y esos nutrientes me quedan dentro del sistema y los patos me los remueven y los ponen en disponibilidad para las plantas. Además, también esos patos van a estar comiéndose los bichos, los peces también, comiéndose las malezas y ahí agarra un caracol y se lo come y de otra forma en paca, que para nosotros es abono, abono para las plantas. O sea, que en realidad un problema, una plaga la transformamos en una ventaja, con un policultivo. ¿Por qué? Porque es una cadena trófica más compleja que utiliza diferentes nichos. Bueno, entonces se puede documentar. Pero una forma para nosotros importante de documentar estos procesos, más allá de medir el rendimiento, es entender cuál es la capacidad que tienen estos sistemas más diversos para alimentar gente. Sobre todo en contextos como el que les estoy contando. Entonces, por ejemplo, si acá tomamos el sistema más complejo, que tiene arroz y todo lo demás, y lo podemos medir en términos de cuánta energía produce, pero en lugar de poner kilos o kilojoules por hectárea, vamos a poner cuánta gente podemos alimentar por hectárea. Hasta 70 personas por hectárea con la energía. Pero si lo consideramos desde el punto de vista de la cantidad de hierro o de zinc, es mucho menos la cantidad de gente por hectárea que podemos mantener. O sea, tendríamos que complementarlo con algo más. El sistema complejo. Ya acá tenemos todo. Tenemos pescado, tenemos huevo, tenemos todo. Ahora, si agarramos un arroz convencional, un arroz monocultivo con todos los químicos, donde hay químicos no puede haber ni patos ni peces, ¿verdad? Un monocultivo de arroz, bueno, en realidad la producción es alta, pero nos están faltando cosas. Tenemos menos nutrientes y directamente vitamina A ni tenemos, ¿verdad? La vitamina A es un problema, el arroz no lo tiene. En África, en el sudeste de Asia tiene el problema de ceguera prematura, porque comen arroz tres veces por día y no tiene vitamina A, la carencia de vitamina A. Y cuando la industria, cuando se plantea esto, la industria, la industria de producción de cenillas, propone una solución que se llama el arroz dorado, que es un arroz transgénico con un gen que produce extra vitamina A. ¿Verdad? Esa es la solución para este problema que nos plantea la industria. Obviamente es un arroz patentado y todo eso, ¿no? Pero hay que comerse una bolsa así de ese arroz dorado para obtener la misma cantidad de vitaminas que una zanahoria. Entonces, no sería mejor por una zanahoria o una papaya o un mango o algo que tenga vitamina A necesito un zapallo o algo por el estilo. Entonces, bueno, por ahí va la agroecología, por la diversificación. Ahora bien, todas estas interacciones positivas, estas cosas interesantes que estoy contando, no funcionarían si no fuera por esto, si no fuera por el colectivo de personas que están aprendiendo juntas, que están equivocándose, haciendo pruebas de error, que están generando sus sistemas agroecológicos. Este caso en Indonesia es, parece el caso de una ex estudiante mía, una estudiante de doctorado que hizo su tesis conmigo en Holanda y que ella motorizó un poquito todo este proceso, parecido a lo que hace Nicolás Seba, acá, que también es un becario que trabaja en el INTA y que, bueno, uno de los mandatos que tiene en el INTA es ayudar a los productores a transformar sus sistemas y, bueno, esos son círculos de aprendizaje. Toda esta aldea está certificada por un sistema participativo de garantía, ¿verdad? Toda la aldea y están integrados con la cadena de valor, ¿sí? Producen un arroz con una marca propia, arroces de diferentes colores, de diferentes tipos, tradicionales, etcétera, orgánicos y no los producen para exportar a Japón y a Europa, sino que los producen para venderlos localmente. Entonces, fíjense que tiene todos los 10 elementos que contaban, que es la economía circular, la co-creación de conocimientos, etcétera, etcétera. Imagínense si yo le muestro esto al ministro de Agricultura en Argentina y digo, mire qué lindo ejemplo de la agroecología. ¿Qué me va a decir el ministro? Está lindo, pero... Acá no, lo honesto es para la Indonesia, para la pequeña producción, la pequeña producción familiar, etcétera, pero... Bueno, le digo, mire, no se equivoque, yo le diría muy apretosamente. ¿Por qué? Porque en Argentina, en el Chaco, tenemos un ejemplo de un policultivo, de arroz, con peces, con diferentes especies en 900 hectáreas. Un emprendimiento muy interesante que usa los mismos principios agroecológicos que la pequeña escala en Indonesia, pero a otra escala y con maquinaria y con tecnología y con una especie nativa que se empacúa y también con sábalos para que no se escape y no sea invasora y con un reciclaje de agua del río Paraguay y con producción propia de alimentos balanceados en gran medida, ¿sí? Con buenos rendimientos, 9 toneladas por hectárea de arroz sin agroquímicos, ¿sí? Con un frigorífico local que emplea gente totalmente, en la galera, es decir, con todos estos 10 elementos nuevamente, ¿sí? La economía circular, solidaria, etc. Bueno, todo eso está pero a otra escala. Quiere decir que la agroecología es, como decimos, agnóstica menos de escala. Agnóstica, o sea, que no importa un bledo la escala, que puede transformarse, que puede trabajar a escala pequeña, a una hectárea o puede trabajar a gran escala. Obviamente, las prácticas no son las mismas, no hay recetas, pero los principios, la forma que vamos a diseñar el sistema es el mismo. Los principios agroecológicos, esos 10 elementos están, pero con otros planteos productivos. Uno de los grandes desafíos que tenemos como humanidad si queremos realmente aumentar la producción y alimentar a los 800 millones de personas que sufren en el mundo, la mayor parte de esas personas viven en ambientes como este, ambientes con suelos sumamente degradados. Ambientes donde se hace probó de todo. Ya se llevaban todas las tecnologías, se llevaban los fertilizantes, se llevaban los productos transgénicos con la idea de que podían funcionar ahí, no funcionaron. En estos ambientes, la urgencia mayor es restaurar el suelo. Y lo que les voy a mostrar es un ejemplo de un productor en Mali. Así como esta semana hicimos un curso en Bahía Blanca y fuimos a visitar a un productor agroecológico cerca de Bahía Blanca, hace un año un año hicimos un curso en Mali y llevamos a los participantes a visitar un productor agroecológico en un lugar de Mali que había logrado esa transformación de estos sistemas degradados en sistemas altamente productivos que producen sin químicos y que generan alimentos muy nutritivos. Y que además ese productor hoy está dando cursos, por ejemplo, de producción de biopreparados, de biofertilizantes a otras productores de la región. con todo tipo de innovaciones. Fíjense, por ejemplo, la enfardadora que se hizo. La enfardadora a pie se hizo. No tiene maquinaria en fin de nada entonces pone todo ahí y se sube y salta y compacta y hace un fardo cuadrado con ese tipo de cosas. Pero bueno, adaptado a su contexto. La agroecología requiere del diseño. Esto es parte del curso que les contaba. Es un curso de diseño. ¿Cómo vamos a diseñar el sistema para lograr esos objetivos? Entonces, la agroecología en realidad no está... Muchas veces pensamos que la agroecología funciona solamente en ambientes muy lluviosos, tropicales, etcétera, pero no. Este es un caso en Perú donde vemos esos suelos que llueven muy poco, casi nunca llueven y los productores combinan plantas perennes con plantas animales, con animales, no siempre con vacas, y los efluentes de los animales y los desechos se utilizan para compostar y para producir biogás y lo que surge de ahí se aplica en el suelo y cuando vamos a analizar la biodiversidad que hay en el suelo nos encontramos que un campo de maíz manejado de esta forma tiene más biodiversidad que el suelo natural no disturbado en esa región que obviamente es un suelo bastante pobre. Entonces, también el agricultor puede construir suelo, puede construir diversidad a través de este manejo intensivo y esa diversidad es muy importante cuando nosotros hablamos de biodiversidad muchas veces pensamos como les decía hoy en el pájaro en el elefante en los grandes emblemáticos íconos que son muy importantes porque ciertos pájaros nos hablan de la integridad del ecosistema son importantes pero también es importante pensar en la diversidad que no vemos la diversidad del suelo lo que vemos acá es una red trófica de organismos del suelo que no me crean no es una pintura de Dalí pero en realidad es una red trófica cada bolita representa un grupo funcional y las relaciones entre ellos y esa es la complejidad que vemos en un suelo de bosque esta es la complejidad que yo les decía que nos asegura resiliencia nos permite adaptarnos a los cambios en el clima nos permite que el bosque no se seque cuando hay una sequía y eso es lo que pasa con la diversidad cuando sacamos el árbol fíjense como cae como cambia cambian algunos grupos uno se hace más fuerte otro desaparece y fíjense cuando lo transformamos a esto en un campo agrícola fíjense la pérdida de biodiversidad esa pérdida de biodiversidad no la estamos viendo porque es más fácil ver la pérdida de elefantes que ver la pérdida de esta biodiversidad y esta es la biodiversidad que nos da de comer esta es la biodiversidad que nos da de comer y es la que estamos perdiendo por eso cada vez nuestros suelos necesitan más insumos externos como ustedes tienen muchas ganas de ir a tomar cerveza voy a saltar algunas diapositivas y les voy a contar algunos ejemplos el tema es que vas a perder el coli nada más no perdamos el coli bueno este es un ejemplo de un productor holandés como les contaba yo trabajo bastante en Holanda es el ejemplo de un productor holandés muy innovador productor agroecológico un productor que produce 10 toneladas de trigo por hectárea sin químicos y que bueno se hace se ideó unas máquinas increíbles un productor cierrero eso que le gustan las máquinas en esta foto parece que es todo muy raro pero en realidad el productor tiene 18 cultivos diferentes de su campo ¿verdad? y produce grandes grandes rendimientos de trigo experimenta con cultivos de cobertura el mismo ¿verdad? hace una agricultura de precisión con una precisión enorme porque tiene una desmanezadora de dedos que va sacando los yuyitos entre plantas entonces todo tiene que estar perfecto por eso que tiene esas máquinas todo tan perfecto bueno esa es una forma de hacer agricultura de hacer agroecología en un contexto determinado a ese productor le sirve esa tecnología es la tecnología que él necesita para hacer agroecología en otros contextos otro tipo de productor necesita otra tecnología pero quería mostrárselos porque a veces asociamos la agroecología con volver al caballo y yo digo bueno volver al caballo sí donde hará falta ¿sí? donde hará falta en algún lugar hará falta volver al caballo ¿por qué? porque el contexto lo requiere por ejemplo los vinos naturales en Francia los más caros se hacen con caballos porque están en zonas donde no se puede acceder con otra cosa pero también tenemos que pensar en robótica en nanotecnología en las últimas tecnologías para producir agroecológicamente ¿por qué no? ¿sí? bueno otro productor también muy interesante pero el problema es que muchas veces cada vez que visitamos un lugar nos encontramos con un productor agroecológico que es bastante único ¿sí? es único vamos al campo le preguntamos cosas le sacamos información nos inspira pero el vecino hace una cosa completamente diferente ninguno de los vecinos está haciendo lo mismo que hacer él o ella ¿sí? es como que es una isla de agroecología en un mar de otro tipo de agricultura eso pasa mucho entonces uno de los desafíos que tenemos nosotros que trabajamos en organismos de ciencia y tecnología en organismos de publicización de educación es lograr que la agroecología se expanda ¿sí? y para eso vamos a armar lo que se conocen como plataformas de co-innovación como decía la innovación la generación de conocimientos conjuntas con diferentes actores ¿sí? productores productoras investigadores estudiantes docentes extensionistas todo sector privado vendedores de marinarias todos juntos desarrollando innovaciones para la agroecología ¿verdad? a eso lo llamamos plataforma de innovación y yo siempre digo que el ejemplo de los chicos de acá de las chicas de Alimenta de los chicos del Inta de la gente de la Universidad que este colectivo agroecológico que están impulsando en la zona de bien en la zona de bien no es otra cosa para mí que una plataforma de co-innovación aunque ellos no lo sepan aunque ellos no lo digan de esta forma pero yo lo veo como un muy buen ejemplo de una plataforma de co-innovación a la que hay que apoyar y para terminar les quería contar un ejemplo local porque es lindo ver ejemplos de afuera pero también es lindo ver ejemplos locales es un ejemplo muy famoso es probablemente el más famoso del país de la región pampeana en el caso de Don Juan Quier de la Aurora ¿sí? que hasta la Fago lo ha reconocido este hombre por su planteo agroecológico y bueno la Aurora produce carne cada vez más pero también produce trigo como cualquier productor cualquier vecino de la región y fíjense los rendimientos en verde son los rendimientos de trigo de este productor y los de blanco son los de los vecinos ¿verdad? y fíjense como los rendimientos son similares no es que hay menos productividad con agroecología ¿sí? cuando se hacen las cosas bien los rendimientos son similares en agroecología que en convencional este productor produce los mismos rendimientos que sus vecinos pero tiene costos muchísimo abajo porque no es alguien clínico por ejemplo ¿sí? son muchos más pero entonces el margen es mayor ¿verdad? fíjense aquí se ve lo que pasa con los costos en los noventas igual que sus vecinos pero hoy por hoy sus costos son mucho inferiores que los de los vecinos ahora imagínense que hemos ido a visitar a este hombre esta es una visita de campo en el año pasado en la casa de don Juan fíjense la cantidad de gente fíjense si no estará cansado de que le vayan a ver el campo le gusta a él pero bueno también entonces el INTA en un momento empezó a hacer un módulo agroecológico cerca unos kilómetros de ahí que imita el sistema que tiene él en una chaca experimental del INTA pero con la posibilidad de que ahí lo podemos medir ahí podemos meter estudiantes a tomar muestras a documentar podemos poner instrumental podemos sacar muestras de suelo y medir cosas y bueno fíjense aquí se comparan el módulo agroecológico que puso el INTA y el digamos el módulo convencional actual que tiene el INTA también en ese lugar con la cooperadora bueno donde se hizo avena se hace avena con gis donde se hace soja se hace soja con sorgo donde se hace trigo se hace trigo con trébol rojo o sea se sigue más o menos la secuencia de la zona pero se va diversificando con otras cosas ¿por qué muestro esto? porque a veces piensan que la agroecología es una transformación y sí es una transformación pero fíjense que no es ciencia espacial ¿eh? como cualquier productor puede hacer esto luego de ajustar y aprender y volver a acostumbrarse a estas cosas entonces bueno ese año fue un año interesante porque el año en el que la cooperadora del INTA hizo soja en el módulo se hizo en el módulo roecolegio se hizo soja con sordo este año se perdió la soja por una sequía pero el sordo no se perdió entonces se cosechó algo eso es la resiliencia que yo les contaba ¿sí? y fíjense algunos de los valores son cosas muy interesantes valores productivos son similares los rendimientos son similares no hay diferencias igual que en el caso de Don Juan pero sí hay diferencias en esto que son los planteos de manejo en esos cuatro años de experiencia de este módulo en el módulo agroecológico se cultivaron once especies mucho más diversidad ¿se acuerdan? yo empecé hablando de diversidad de la importancia de diversidad aquí se cultivaron cuatro en cuatro años fíjense el uso de herbicidas por ejemplo un litro de glifosato contra 27 litros de glifosato y esto es normal en la relación ¿sí? pasadas con el berguín los tres contra 18 bueno mucho más inoculación de bacterias que tijan nitrógeno más que en el otro etc fíjense que los y obviamente esta diferencia esta diferencia que vemos acá eso explica la diferencia de costos ¿sí? el productor produce rendimientos ingresos que son similares en agroecológico que en el actual pero los costos directos son menores en el agroecológico por lo tanto el margen es mayor este es uno de los fundamentos más importantes que tenemos para convencer a los productores de hacer agroecología entonces con esto quisiera agradecerles por la atención y quisiera terminar con una idea que es importante tener en cuenta que es esta idea de la transición agroecológica que es decir bueno nosotros diseñamos un sistema agroecológico que se parezca al de Don Juan o que se parezca al de Don Pepe adaptado a esta región ¿sí? le decimos ahí queremos llegar en tres años cinco años pero ¿cómo hacemos la transición? y bueno la transición pasada en los sistemas actuales a los paisajes agroecológicos es una transición que tiene un cuello de botella una de las primeras cosas que hacen los productores es sustituir insumos o sea en lugar de usar un insecticida químico uso un insecticida biológico bueno lo podemos hacer por un tiempo pero esa no es la solución tenemos que ir más allá tenemos que replantar el sistema de forma tal que no haga falta ni el insecticida biológico ¿sí? que el mismo sistema se autorregule ¿por qué? porque si no vamos a generar el mismo problema que antes la resistencia de la plaga etcétera etcétera ¿sí? entonces hay muchas formas de apoyar al productor están las certificaciones las regulaciones la investigación pero tenemos que ir más allá de esto y tenemos que promover la co-evolución de movimientos sociales que apoyen al productor en esta transformación y también enfoques territoriales ¿sí? no podemos pretender que tener agroecología cuando no tenemos por ejemplo seguridad de acceso a la tierra cuando el 70% de los campos de la pampa húmeda se manejan por arrendamiento cuando no tenemos al productor en el campo si no tenemos gas no tenemos acceso no tenemos escuelas cuando no tenemos todo eso no podemos tener agroecología así que bueno con ese mensaje quería terminar y agradecerles mucho por la atención bueno muchas gracias Pablo viene de dar un seminario en Bahía Blanca se bajó del auto para dar la conferencia y se sube ahora a un colectivo así que bueno muchísimas gracias de verdad por estar acá una vez más agradecer a la legislatura por este lugar tan bonito y por el acompañamiento en la organización de la actividad vamos a abrir un breve espacio a un intercambio ¿sí? nos vamos a ir en nada 15 minutos tal vez a ustedes gracias por venir y si levantan las manos podemos coordinar la palabra vamos ese es la velocidad me quedé hoy cuando hablaste del pie de página lo que estabas explicando no era para no era para recomendar bien no hay un pie de página para los productivos a nivel local también hacer una seguridad también porque por ahí hay personas que por ahí mostramos esto por ahí no da para hacer más de dos o tres producciones por ahí el productor digo porque el productor es presente por ahí se siente que esos productores cargos, comerinos otra cosa para hacer y hacer esa seguridad también claro claro hubo una persona en el curso que acabo de dar que cuando presenté este ejemplo de diversificación me decía pero yo no puedo llevar eso a mi zona no, no no estoy diciendo que lleven eso a su zona estoy mostrando el ejemplo de una persona que diseñó un sistema adaptado a su zona pero en agroecología no trabajamos con recetas ni con paquetes esa no es la única forma de hacer es una forma de hacer agroecología en esa zona para esos cultivos para ese trigo candeal para ese trébol rojo que crecen ahí muy bien con esos suelos con esas lluvias ese sistema no lo podemos exportar y traerlo a Lidebi o traerlo a llevarlo a la Bariloche y a la Mendoza está buena la aclaración porque en realidad lo importante de la agroecología es pensar en los principios y no pensar en las recetas ¿qué queremos? ¿qué procesos queremos favorecer? queremos favorecer la competencia contra las malezas queremos favorecer el reciclaje de nutrientes queremos favorecer la fijación de nitrógeno queremos favorecer la reducción de la necesidad de usar antiparasitarios en animales queremos favorecer la cobertura esos son los procesos que vamos a favorecer y vamos a diseñar un sistema con lo que tenemos localmente para hacerlo pero no copiar recetas de otro lado porque eso no va a funcionar gracias por el agradecimiento con respecto a eso yo siempre cuando vienen al módulo de visita yo digo como ingeniera agrónoma que soy que empecé a hacerle honor al título de ingeniera es decir usar el ingenio cuando empecé a trabajar en agroecología me di cuenta que hasta ese momento yo aplicaba recetas y un problema iba a un libro a buscar y aplicaba algo ya convencional y en realidad agroecología no es receta es estar conocer el espacio y bueno y trabajar en función de eso es un compromiso que tiene uno con el entorno que es súper interesante es lindísimo totalmente de acuerdo Pablo yo voy a tomar algo que dijiste vos que tiene que ver con que varias veces lo repetiste pero una de las cosas que dijiste que no podemos pensar en el diseño de sistemas productivos diferentes si no cambiamos la dieta y después hiciste un montón de referencias más que tienen que ver con el comportamiento nuestro digamos como consumidores parte del enfoque tiene que ver con un comportamiento consistente con los principios de la agroecología entendiendo que por más que podamos aspirar a tener un sistema económico diferente estamos conviviendo por ahora y por bastante tiempo más seguramente con una economía de mercado y en ese sentido digamos las reflexiones quienes más poder tienen muchas veces son los consumidores con la decisión de qué consumimos cómo y de qué manera de qué manera es muy importante transferir digamos de alguna manera socializar esto al máximo posible digamos intentando desarrollar comportamientos consistentes y responsables porque eso es lo que va a permitir reaccionar del otro lado las modificaciones y también reconocer la función social y el aporte que están haciendo los productores que hacen esa transición esa variedad de especies que están ahí digamos en un sistema agroecológico ahora mismo mostramos unas diapos donde ves la cantidad de grano el producto final que se comercializa o se vende pero si hay más especies creciendo y hay más material verde hay mayor fijación de dióxido de carbono por ejemplo que nos beneficia a todos si hay menos pasadas de una maquinaria practicando agroquímicos no solamente disminuye el costo de producción hay un montón de procesos que se reducen que tienen que ver con la fabricación de ese agroquímico pero además hay también menos consumo de combustible en esa práctica también tenemos que ver cómo como ciudadanos y consumidores ponemos en valor eso hay muchas veces no necesariamente que mientras hacen esa transición que mostraba Pablo en la última diapositiva y a veces hay que reducir un poco la escala porque hay vacancias que tienen que ver con la tecnología con poder contar con algunas herramientas para hacer algunas de las prácticas que requieren que sean procesos más o menos de oro intensivo y en muchos casos los productores no tienen acceso a la tierra y lo que cuentan es con la mano de los agricultores familiares la gran parte de los productores hortícolas ¿cuál es la fuerza de trabajo? la familia es la familia no se estira no se puede multiplicar no se puede laburar 24 por 7 todo el tiempo y a veces hay que reducir la escala también hay que comprender entonces que no podemos pensar en consumir más sano demandar una transformación del sistema productivo y no reconocerlo poder consumir alimento más sano y tener un ambiente más saludable y preservarlo para las generaciones futuras a costa de que la gente trabaje más y no sea recompensada porque ahí tenemos un conflicto con respecto a lo primero a los hábitos de consumo y a la economía de mercado yo creo que la economía de mercado es a pesar de que uno puede ponerla como el origen de muchos de los problemas la homogeneidad la homogeneidad en el consumo nuestro en la producción solamente le favorece a las fábricas de alimentos no nos favorecen a nosotros ni al productor es la estandarización la simplicidad pero también hay que ver que el mercado es rápido reaccionar a las tendencias la tendencia de alimentación saludable el mercado rápidamente comienza fíjense nomás lo que pasó por un ejemplo nacional con las cervezas artesanales aparecen las cervezas artesanales por todos lados y que hacen las grandes empresas de cerveza las imitan les copian la estética les copian el sabor diversifican les copian la etiqueta ¿no? y hoy tenemos todas las impas y afas producidas por Quilmes o sea Quilmes se reconvierte Quilmes que era masivo y era un commodity se reconvierte para responder a esta nueva tendencia ¿no? y mucho pasa también con la alimentación saludable bueno mucho de esta reconversión puede ser superficial puede ser superficial puede no ser real pero a medida que la demanda siga siga exigiendo esas cosas los cambios van pasando yo creo mucho en el poder que tiene la demanda el poder que tiene el consumidor en ir cambiando ¿alguien más? Pablo una pregunta respecto de consumo y y edades ¿hay impuestos a algún dato o alguna información que les pueda decir respecto de propensión mayor al consumo en edades menores que en edades mayores o en el proceso de selección de agro producto agroecológico agroecológico vaya con información de eso yo no la tengo si hay por supuesto una asociación entre regiones y hay como una especie de pero no es solamente el país en el nivel mundial hay como una asociación entre digamos si nosotros vemos el consumo si nosotros ponemos acá una escala de ingreso per cápita y ponemos el consumo de alimentos agroecológicos sanos hace un poco así ¿qué quiere decir? que la gente muy pobre la gente que vive en el campo la gente rural la Asia etc. tienen acceso porque tienen autoconsumo aumenta el ingreso de gente más urbana pobres urbanos clase media cae mucho y después entre la gente más pudiente vuelve a crecer porque pueden comprar en mercados más exclusivos bueno hoy hay mucha gente en el mundo que está trabajando en cambiar ese patrón ese es un patrón clásico pero hoy tenemos cada vez más acceso a alimentos agroecológicos a precios accesibles ¿por qué? porque le estamos encontrando la vuelta por ejemplo antes teníamos que ir por los orgánicos solamente los orgánicos el productor orgánico tiene que pagar los certificadores se le suben todos los costos es el único no tiene maquinaria no tiene nada no tiene todo solo todo riesgo bueno su precio es alto ¿verdad? pero hoy por hoy estamos teniendo por ejemplo en el caso concreto de Gran Buenos Aires tenemos el ejemplo de la UTT ahora abrieron un supermercado de voto ya es una zona que está más en la parte alta pero bueno abrieron un supermercado con precios accesibles ellos producen verdura agroecológica con precios accesibles entonces están apareciendo estas alternativas yo tengo entendido que acá en el mercado es el caso también de los productores del colectivo así que los precios que ellos ofrecen no son precios mucho más caros o no son más caros directamente y en algunos casos cuando hay nuevas formas de mercado como la venta directa hasta es más barato porque uno recibe un bolsón y un acceso a verdura está que no puede comer tomate todo el año no tiene que respetar la estacionalidad y cosas pero sería interesante ver si también hay alguna diferencia con la edad yo la verdad que no creo yo sí sé que Argentina es uno de los países que tiene mayor tasa de consumo de alimentos procesados como después de Chile antes de México hay mucho consumo de alimentos procesados y que muchos problemas de obesidad infantil somos también de los países con mayores problemas de obesidad infantil y entre los adultos la obesidad llega al 60% entonces me parece que no sé si habría un problema de diferencia de edad creo que todos tenemos el mismo problema el problema de mal consumo obesidad asociado por supuesto a la mayoría económica también la última bueno ¿te dejamos de cansar? gracias gracias gracias